Música Música Si nuestros recursos se han agotado Si fuerzas nos faltan para terminar Si al punto ya estamos donde hay desesperarnos El tiempo ha llegado en que Dios vuelve a obrar Su amor no termina, su gracia no acaba Un límite no hay al poder del Señor Tú eres de sus inmensas riquezas en gloria Abunda su gracia, abunda su amor Por tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y la eternidad sin valor será Amén 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 Y la tercera sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor.